El viernes concluyó la cumbre de las Américas en Los Ángeles, 32 países, entre ellos 22 jefes de Estado. El tema central, la democracia y el problema migratorio en Centroamérica. Pero finalmente dominó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Parece que la voz del presidente López Obrador fue escuchada, ya que la mayoría de los países rechazaron la decisión de Estados Unidos de no invitarlos. Acerca de esto que platicabas de la cumbre, también hubo mensajes más mesurados como el del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien si bien consideró que Cuba, Nicaragua y Venezuela violan los derechos humanos, está en contra de que sean excluidas, excluidos. Estas fueron sus palabras. Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. Porque no me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Y saben por qué? Porque sería distinto sostener en un foro como este la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. La exclusión solo fomenta el aislamiento y no da resultados como históricamente hemos aprendido. No podemos, queridos compatriotas, queridos colegas, conformarnos con ser clubes excluyentes de países que piensan lo mismo o parecido. Llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción. Ser una sola voz desde América para el mundo. También hubo quien sí mostró una postura directa en contra de que todos los países deban ser invitados a la cumbre de las Américas y fue el presidente de Colombia, Iván Duque. Que aquí no hay exclusiones ideológicas. Aquí hay un rechazo contundente, preclaro, a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones. Aquí hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas. Por eso no podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela o la que agobia a Nicaragua o la que ha agobiado al pueblo cubano. Ser indiferente a esos fenómenos es ser indiferente al dolor de los pueblos. Pero nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio. Y bueno, en medio de todo este debate sobre si se debería invitar o no a todos los países a la cumbre de las Américas, sin importar que existan graves violaciones a los derechos humanos en algunos de ellos, uno de los mensajes más duros fue el de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien comparó a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel con dictadores del siglo pasado. No me hubiera gustado que en esta cumbre, en esta sala, estuvieran presentes Pinochet, Videla, Gregorio Álvarez. No me hubiera gustado para nada que estuvieran en esta sala. Dictadura no es un tema de ideología. Debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las dictaduras. Debemos ser enfáticos en que nuestra empatía está con las víctimas de las víctimas de la